Muy bien, nos encontramos con Ricardo Caleuche García, candidato a intendente de la localidad de Bolsón. García, buenos días, gracias por atendernos. Buen día Fabián, gracias a ustedes por venir a hacerme la nota y porque bueno, justo me da pie como para hacer algún tipo de salvedad con respecto a la no concurrencia al debate, más allá de que yo presenté una nota haciendo hincapié en por qué no estoy hoy en el debate. ¿El debate que hace Fundación Cooperar? ¿Mañana va a estar en el debate que hace Patagonia? No, mañana Patagonia lo hace con candidatos a concejales, pero yo estoy dispuesto porque además creo en este tipo de evento, porque como lo dije por ahí a algún medio y lo dije a Cooperar justamente en la revista que sacó, creo que siempre nos deja un saldo positivo, más allá de la modalidad y la metodología, así que creo en los debates. Lo que pasa es que hoy estoy en una circunstancia especial, muy particular y está vinculada con la actividad que yo desarrollo desde hace muchos años y el compromiso que tengo con la actividad que desarrollo. En el Cremio están dando cursos de referente a aquellos empleados públicos que están rindiendo para pasar a planta permanente. Totalmente, eso es lo que no me ha permitido concurrir y bueno, yo tengo compromiso con todas estas personas que quedaron relegadas del pase a planta que se dio el año pasado y por eso es el motivo de que no estoy debatiendo. El tema, la conferencia de prensa que hoy hicimos a la mañana, que fue una conferencia improvisada, sí porque justamente quería hacer la salvedad de todo esto que te comentaba anteriormente, es porque además está vinculado con la visita del compañero candidato a gobernador, que estuvo ayer en la localidad haciendo el cierre y del cual hacemos un análisis positivo de toda la situación, porque creo que estamos ganando en la provincia, la sociedad río negrina se va a dar una oportunidad de cambio y creo que en Bolsón también tenemos la misma posibilidad. Corren aires de cambio y bienvenido sea. Respecto a la visita del candidato Soria en el día de ayer, ¿qué opinión le merece esa foto que se sacó con el intendente de Romera? Desde algún sector se habla de que Soria le estaría pidiendo a Romera algún tipo de apoyo para obtener los votos en el circuito andino que no está logrando. No, yo creo que es al revés la cosa, yo creo que me parece que Romera le propuso el apoyo desde su sector, así que a mí no me molesta bajo ningún aspecto, nosotros hicimos un acuerdo con una de las líneas que se, con una de las fuerzas que se cayó, justamente con los compañeros de Movimiento por el Bolsón y eso lo estamos terminando de cerrar, ya el acuerdo está, pero estamos terminando de cerrar algunas cuestiones que están vinculadas con la metodología y con la modalidad que se va a implementar en el ámbito estrictamente de lo gubernamental. ¿Usted sostiene que Romera le pidió el apoyo a Soria para tener votos? ¿Cómo jugaría Soria en esta foto? No, yo creo que juega con la misma metodología que está instrumentada a nivel nacional, o sea que cuanto más apoyo tienen los candidatos por colectoras o por apoyos circunstanciales, ellos lo toman como una cuestión positiva. Y a mí no me molesta bajo ningún aspecto porque creo que nosotros estamos sumamente instalados, que la sociedad ha recepcionado y ha percibido esta intención que nosotros tenemos de llevarle la palabra con sinceridad y con una modalidad muy particular vinculada con nuestra forma de manejarnos en la vida y que es lo que la gente lo ha percibido en forma muy especial. Entonces creo que nuestra instalación no tiene nada que ver con los negocios que se puedan hacer que son normales en estas circunstancias políticas y que yo lo tomo como tal y bienvenido sean todos los apoyos que sean para cambiar el color político en Río Negro. Correcto, García, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.